Y ahora, OVM Radio les presenta un programa que traerá alegría a sus corazones. Porque escucharán palabra, música, testimonios, entrevistas y mucho más. Y mucho más. Este será un tiempo donde cambiaremos el rumbo y el ritmo de tu día. Sean todos bienvenidos a este tu programa. Compartiendo la visión. Y ahora queda con ustedes, la conductora de este programa. Elaine Enrique. Bienvenidos a Compartiendo la Visión. Conmigo se encuentran dos pastores que amo muchísimo. Los conozco de hace muchos años. Y me he quedado con mucha alegría de ver la evolución que Dios ha hecho en sus vidas. Como pastores, enfrentando un ministerio tan importante. Que es el ministerio de la familia. Conmigo se encuentran los pastores Luis y Ania Fernández. Bienvenidos. Gracias. Gracias, Elaine. Gracias por invitarnos a este programa. Gracias. Tan lindo. Gracias. Una bendición estar aquí contigo. Compartiendo. Muy lindo. La verdad que para mí es un privilegio. Porque sabemos muy bien la importancia de mantener un hogar. Gracias. Y de sostenernos de la mano de Cristo. Amén. Bueno, yo los conozco, pero yo quisiera que nuestra audiencia, los televidentes y los radio oyentes conocieran a los pastores en sus comienzos. Ok, ok, ok. Perfecto. Bueno, nosotros somos originalmente de Costa Rica y acabamos de cumplir 41 años de casados. ¡Felicidades! Y bueno, comenzamos nuestra vida sin conocer del Señor. No conocíamos principios ni conocíamos la palabra de Dios. Asistíamos a la iglesia tradicional, pero realmente no conocíamos principios. Y nuestros primeros 12 años de vida cometimos muchos errores. Entonces, nuestro matrimonio estuvo en riesgo en algún momento. Y bueno, eso fue parte de nuestro inicio un poco difícil. Hasta que en el año 1988, tuve la oportunidad de que alguien me invitó a un almuerzo de hombres de negocios cristianos. Pero no me dijeron que era cristiano. Nada más me dijeron un hombre de negocios. Y como yo estaba en el mundo de los negocios, yo fui corriendo. Con todas las tarjetas. Con todo así, con mi maletín. Y ahí conocí hombres de negocios cristianos. Y el primer día escuché el testimonio de un hombre que era empresario, ingeniero. Y él empezó a contar cómo era su vida antes de conocer al Señor. Cómo un día tuvo un encuentro con el Señor y cómo eso transformó su vida. Y yo dije, ¡guau! Eso me interesa. Yo no quería ir a ninguna iglesia, no me interesaba ninguna religión. Pero sí me llamó la atención lo que ese hombre empresario hablaba de cómo él había tenido un encuentro con el Señor que había transformado su vida. Y ahora él era un mejor empresario. Primero, un mejor hijo de Dios, un mejor esposo, un mejor padre y un mejor empresario. Y yo, dentro de mí, dije, yo sí quiero eso. Yo quiero ser mejor de todo eso. Pero sin iglesia ni nada de eso. Y bueno, así fue como comenzó. Como un mes después nos invitaron a un evento de matrimonios donde fuimos con mi esposa. Así es. Y ese evento fue para ti muy importante también. Muy importante porque igual nosotros decíamos en nuestro matrimonio que teníamos al Señor en nuestra vida, en nuestro corazón. Realmente teníamos un matrimonio que no estaba el Señor en medio de nosotros. Teníamos una religión, hacíamos cosas que creíamos que estaban bien. Pero realmente nuestro matrimonio no estaba establecido en el Señor. El Señor no era el centro del matrimonio. Y cometimos muchos errores. Como decía mi esposo, nos casamos muy jóvenes. Tuvimos a nuestros tres hijos muy rápidos, seguiditos. Eran como trillizos. Entonces eso fue muy difícil. Un matrimonio joven, sin conocimiento realmente de lo que es el matrimonio, de lo que es ser papá. Comenzamos ahí a luchar y a hacer las cosas a como nosotros creímos que estaba bien. O lo que nosotros veíamos de nuestros padres. Pero en realidad no era así. Pero yo fui a esa reunión que dice mi esposo. Y ahí hicieron un llamado. Y yo pasé adelante, recibí a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. Y me enamoré. Amor a primera vista, eso fue. Amor a primera vista con el Señor. Me enamoré del Señor. Y comencé a buscar cómo aprender. Comencé a ir a unos grupos de mujeres que eran mujeres que se reunían en un hotel. Y comencé a aprender. Y yo me encantaba. Porque yo decía, ¿cómo hacen esas mujeres? ¿Cómo oran de lindo? Ay, yo quiero eso. Y comencé a aprender. Y así comenzamos a trabajar en nuestro matrimonio. Y ahí comenzó nuestro viaje lindo. Yo, sin embargo, me tardé un poco más en conectarme al Señor. Porque yo no lo necesitaba. Yo quería ser diferente. Pero teníamos una empresa. Estábamos bien económicamente. Y yo resolvía todo con los recursos que tenía. Y a Dios se le hizo un poquito difícil trabajar conmigo por esa área. Porque yo tenía la capacidad, perdón, de resolverlo todo. Entonces, pasaron como unos dos años. Y el Señor dijo, no, aquí a este o le quito su seguridad. Si no, no lo va a sacar de ahí. Entonces, simplemente, como Dios es todopoderoso. Él simplemente me corrió la tablita de la seguridad económica. Y ahí yo me vi, me vi incapaz. Y en ese momento doblé mi rodilla y me entregué al Señor. Eso fue ya en el año 90. Verdaderamente. Verdaderamente. Y ya mi esposa tenía dos años conectada con el Señor. Pero yo todavía seguía en esa lucha. Pero ahí en ese momento, ya los dos nos conectamos. En el año 90, en enero del año 90, comenzamos una nueva etapa. Ya no solamente conectados al Señor los dos, sino como matrimonio. Y aprendiendo, porque realmente del matrimonio hay que aprender lo que dice el manual del fabricante. ¿Cuál es el manual del fabricante? Pues Dios. Él fue el que nos hizo. Y si no conocemos realmente lo que dice Dios de cómo se maneja el matrimonio, entonces nos damos tumbos. Nos lastimamos inconscientemente. Lastimamos a nuestros hijos. Los amamos tanto. Son el regalo más bello que Dios nos ha dado. Pero si no sabemos qué es lo que dice la palabra sobre cómo manejar un matrimonio y cómo ser papás, pues lastimamos. Entonces comenzamos a aprender, a aprender. Y ahí fue donde comenzó Libres para Amar. Exactamente. Comenzamos ahí a aprender más del Señor. Y ya el Señor empezó a poner esa semilla en nuestro corazón. Luego nos vinimos a los Estados Unidos. Yo vine contratado por una compañía norteamericana que eran suplidores míos para desarrollar el mercadeo en Latinoamérica. Y bueno, era un proyecto de dos años, pero ya llevamos 21 años aquí. ¡Amén! ¡Qué bueno! Los propósitos de Dios. Y bueno, después de estar trabajando aquí con esa empresa, puse también mi empresa de broker. Y otra vez el Señor empezó a llamarnos. ¡Ven! El Señor quería que trabajáramos dedicados ya a la obra, pero yo le decía, no Señor, yo quiero seguir haciendo negocios. Yo quiero seguir trabajando. Yo te sirvo en la iglesia. Trabajamos con los matrimonios y esto, pero déjame seguir en los negocios. Y el Señor no quería. Así es, porque Él dijo, sí, vas a seguir en los negocios, Luis. Pero míos. Pero son los míos. Exacto. Bueno, los del Padre. Como pescador. Pescador. Exactamente. Así es, así es. Y bueno, ahí sí, ahí tuvimos un poquito de resistencia, pero finalmente ya el Señor nos... Me cortó todos los negocios y me dejó abierta la iglesia para que empezáramos a trabajar. Y ahí comenzamos entonces a escribir el manual, el primer manual de Libres para Amar. Ese seminario que, bueno, hasta el día de hoy ha sido, para la gloria de Dios, bendición en muchos matrimonios alrededor del mundo. Comenzó ahí. Comenzamos a escribirlo. Empezamos a darlo en la iglesia. Luego otros pastores se interesaron en conocerlo. Lo empezamos a llevar a otras iglesias. Y bueno, hoy estamos ya en 25 países en el mundo que están... Tenemos más de 600 mentores que dan el seminario en diferentes países. Impresionante. Y hasta ahí, por ahí vamos. Wow. La verdad que hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. Y yo veo muchas de las mujeres en las iglesias solas. Sí. Y los esposos, pues, llegan a ir, pero después no los ven. Entonces hay como una inconsistencia en que los esposos se unan con las esposas. Exacto. Y lleven, pues, a unión, teniendo a Cristo como centro del hogar. Háblanos un poquito sobre esa verdad que nosotros vemos hoy en día en las congregaciones. Pues sí. Yo creo que este es uno de los temas que hemos hablado muchas veces con pastores. Porque por mucho tiempo los pastores se enfocaron en muchas áreas de la vida cristiana, excepto en el matrimonio. De hecho, hay muchas iglesias que tenían, y todavía el día de hoy, que tienen ministerio de hombres, ministerio de mujeres separados, tienen ministerio de niños, ministerio de radio, de televisión. De jóvenes. De jóvenes, muchas cosas, pero no tenían ministerio para darle atención a los matrimonios. Por muchos años. Y hoy en día, lo que estamos viendo es la consecuencia de eso. Los matrimonios se fueron separando. Inclusive, lo más triste es que muchos matrimonios iban a la iglesia juntos, pero nada más. No tenían realmente una vida en matrimonio. No estaban unidos emocionalmente para tener un matrimonio saludable. Y eso ha pasado muchísimo. Hoy en día, la iglesia se está dando cuenta de ese gran error que se cometió. Y muchas iglesias hoy están retornando a tratar de darle seguimiento a los matrimonios. ¿Qué provocó eso? Que las mujeres, como siempre tienen, la mujer tiene una mayor tendencia a conectarse con el Señor. La mujer siguió yendo a la iglesia, pero el hombre no. El hombre se empezó a desconectar, se empezó a desconectar. Y también porque decían, vamos a la iglesia, pero yo veo que mi esposa no cambia, sigue siendo la misma. La mujer decía la misma, pero el hombre es como más práctico en eso. La mujer sigue intentándolo. La mujer no, y el hombre no. El hombre yo, ¿para qué voy a seguir? Si veo que no hay cambio, mejor me salgo. Y eso ha ocurrido mucho en la iglesia. Y por eso muchos hombres se alejaron de la iglesia. Y son más mujeres lo que vemos en las congregaciones el día de hoy. Y yo entiendo que cuando Dios es en el matrimonio de una forma donde los dos quieren conocer al Señor, pues van conociéndose mutuamente. Porque Dios nos lleva a eso. Así es. Nos trae conciencia de nuestro cónyuge, nuestra pareja. Y es ahí donde Dios va trabajando y Él en el centro. Así es. Y es a donde realmente se une el matrimonio. Sí. Y se convierte en algo que nada lo puede separar muy fácil. Sí. Sino que se unen. Así es. Y se compenetran. El problema, Elaine, que nosotros hemos observado es que inclusive hay muchas iglesias donde ni siquiera los pastores están bien como matrimonio. Entonces, ¿qué le van a transmitir a la iglesia? Si ellos como matrimonio no están bien, y tenemos muchos ejemplos de pastores que no querían hablar del tema de familia, no querían hablar del tema de matrimonio, porque ellos mismos reconocían que vamos a hablar teoría, porque ni nosotros lo estamos viviendo. Sí. Entonces, tenemos pastores que hoy en día dan testimonio de eso. Exacto. Y dicen, nosotros estábamos muy mal, pero a la iglesia había que darle una apariencia. Sí. Y vivíamos de pura apariencia. De pura apariencia. Pero hasta que un día tuvieron un encuentro, el seminario les ayudó, los llevó a confrontarse directamente ellos con Dios y a reconocer que si el matrimonio no está bien, si la familia no está bien, lo que tenemos es una iglesia de religiosos. Así es. Pura religión. Pero si el matrimonio, porque la esencia de la vida cristiana es el matrimonio, es la familia. Es la base. Es la base, es el fundamento. Si no tenemos esa base, pues lo que estamos haciendo es jugando de religión. Así es. Y por eso es que estamos viendo tantos testimonios de hijos, de pastores, que dicen, yo no quiero saber nada de religión, no quiero saber nada de mi papá, no quiero saber nada. Porque claro, tenemos un ejemplo en la iglesia y tenemos otro ejemplo en la casa. Así es. Entonces, ahí tenemos que volver otra vez al fundamento, que es la familia, el matrimonio primeramente. Porque si un matrimonio está bien, los hijos van a estar bien. Así es. Los hijos van a estar bien, porque el ejemplo, el espejo somos nosotros dos. Así es. Entonces, los hijos van a estar bien, no perfectos. Nosotros decimos, nosotros somos un matrimonio de 41 años de casado, pero no somos perfectos. Si somos un matrimonio saludable. Un matrimonio que todavía pensamos diferente, sentimos diferente, tenemos nuestro cerebro diferente. Pero nosotros venimos a la mesa, bueno, yo pienso esto, tú piensas esto, qué debemos hacer, cómo lo hacemos, busquemos del Señor, oremos juntos. Y ahí es donde el matrimonio puede seguir adelante. Ese es el matrimonio saludable. Eso es todo. Un matrimonio que no se lastima, que no se daña, no quiere imponerse, no quiere competir. Porque muchas veces los matrimonios que vemos ahora son de competición, no, yo hago esto, no, yo hago el otro, no. Y entonces estamos compitiendo. Dios nos trajo para competir en el matrimonio, nos trajo para que fuéramos complementarios y poder cumplir el propósito y el llamado que Dios tiene con nosotros. ¿Sabes, Selene? Nosotros pensamos que el matrimonio es la cuna del crecimiento espiritual. ¿Sabes por qué? Porque si hay un lugar, un ambiente, un espacio donde tenemos que poner en práctica la palabra de Dios, es en el matrimonio. Así es. Aquí tenemos que amarnos, tenemos que perdonarnos muchas veces, tenemos que ser humildes, mansos, tolerantes, pacientes. Entonces, todas esas cosas, sin lugar, donde lo tenemos que poner en práctica es aquí, delante de los demás. Yo puedo parecer un santo, puedo parecer, oh, no, el pastor Luis, wow, el amor, no, no. Pero aquí es donde realmente nos conocemos, donde realmente tenemos que crecer en nuestra vida espiritual. Por eso es que la iglesia de Jesucristo necesita tener los matrimonios saludables, porque eso garantiza que ahí verdaderamente está creciendo la palabra de Dios en matrimonios saludables. Y entonces podemos alcanzar a otros con un fundamento sólido. Porque qué triste, tantas personas que han sido alcanzadas, pero hoy ven un mal testimonio y un matrimonio. Así es. Entonces, eso afecta considerablemente la fe de las personas que están comenzando a recibir al Señor, comenzando a conocer al Señor. Así es. Y hoy en día, Libres para Amar, el ministerio, ¿a dónde se ubica? ¿Cómo las personas pueden accesar el ministerio? ¿Y cuáles son los planes venideros de Libres para Amar y los pastores? Bueno, Dios nos ha puesto un trabajo bastante grande, muy hermoso, es bello, pero la proyección de donde Dios nos quiere llevar a veces nos asusta. Digo, bueno, Señor, vale que eres tú el que va manejando, porque si esto fuera por nosotros, nos asustamos. Pero Dios nos está proyectando y nos está acercando con personas, con líderes que nos están ayudando a desarrollar este ministerio para llevarlo a las naciones. Amén. Actualmente estamos en 25 países, en prácticamente toda América Latina y en Europa. Estamos muy fuertes y muy sólidos en España y estamos ya incursionando en otros países de Europa. Y se está dando una apertura realmente impresionante, que es la mano de Dios delante de nosotros, porque la necesidad es muy grande. Hoy en día, como nunca en la historia de la humanidad, se están rompiendo los matrimonios, pero de una manera impresionante. Las nuevas generaciones ya no creen en el matrimonio. ¿Qué van a creer si más del 70% de los matrimonios hoy en día son compuestos? Ya los matrimonios originales de papá y mamá e hijos, lo que queda es un 30%. Las escuelas, los niños hablan de eso. Los niños ahora raros son los que tienen a papá y a mamá. Esos son los raros. Y los niños que están bien, son los que no. Los normales. Tengo dos papás, tengo dos mamás, tengo... Eso es lo normal, que se escuche en las escuelas. Imagínate. Exacto. Entonces ya hay una tendencia en las nuevas generaciones a desconfiar del matrimonio como una institución sólida para sostener las relaciones de la humanidad. Ya no, mejor no me caso. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que ya muchos no se casan. No, ¿para qué nos vamos a casar? Después nos pasa como papá y mamá. Mejor no nos casamos así. Tenemos un problema, una dificultad, pues nos separamos y no pasa nada. No hay mayor lío legal ni de ninguna especie. Mejor no nos casamos. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Muchos jóvenes ya no se casan. De hecho, estamos ahora en Espolí. Vamos a tener unas conferencias muy importantes que tenemos un grupo de pastores que también están trabajando por la familia. Y vamos a estar en un proyecto bello que el señor ha puesto que se llama Familia, una especie en peligro de extinción. Así es. Es una conferencia que ya este es el tercer año consecutivo que lo estamos haciendo. Una conferencia que es un grupo de pastores que están en la misma línea de trabajo con nosotros. Tenemos entre ellos al pastor Rey Matos, al pastor Sixto Porras, los pastores Aguayo de Perú, el pastor David Lazo de California, Esteban Fernández, el pastor Frank López. En fin, una serie de pastores que estamos trabajando por el bienestar de la familia en diferentes partes del mundo y nos hemos unido para todos juntos en esta conferencia, en Espolí, darle un mensaje a los pastores y al mundo de que tenemos que trabajar por la familia. Así es. Porque la familia, según el diseño de Dios, es una especie verdaderamente en peligro de extinción. Y Espolí es en el mes de agosto del 9 al 12 en el Convention Center. Y vamos a dar información sobre la dirección exacta y los teléfonos a donde pueden accesar más información sobre la entrada. Amén. Y bueno, y ahora Libres para Amar, igualmente estamos en otro proyecto que estamos comenzando a hacer retiros para matrimonio. Lo habíamos hecho siempre, pero lo habíamos dejado un ratito ahí como stand-by, pero ahora volvimos a retomarlo, ¿no? Yo creo que ustedes asistieron, ¿verdad? A un retiro. Todavía no hemos asistido. No, yo pensé que había asistido. Pero tenemos que ir. Sí. Este nuevo modelo de retiro se llama Renová 2. Es un modelo de retiro al estilo latino. Un retiro que tiene tres conferencias solamente. Lo demás son dinámicas, juegos, interacciones muy profundas en la pareja para que haya transformación. Y son en grupos pequeños de 30, 36 parejas máximo. Porque queremos que sean grupos pequeños para poder trabajar más intensamente. Como hacemos dinámicas y cosas, un grupo muy grande no se puede hacer. Por eso lo hacemos con grupos pequeños muy intensivos para sanar y darle herramientas a los matrimonios para mantener su relación saludable. Pero sí recuerdo haber participado en muchas de las reuniones hace muchos años. Sí. Que compartíamos, ¿verdad? Noches de parejas. Exacto. Ahí sí. Hacemos noches de parejas. Tenemos también cruceros. Hemos hecho tres cruceros, ¿no? Hemos hecho tres cruceros que han sido bien, bien, bien edificantes en el matrimonio. Hacemos renovación de votos, compartimos un tiempo muy lindo de conexión. Que de verdad que nosotros necesitamos eso. Por el matrimonio, ¿qué es lo que pasa? Que cuando son novios hacen de todo. Juegan, van a la playa, comparten, hacen de todo. Pero cuando se casan es como que, ¿qué pasó aquí? Los hombres dejan de hablar. O sea, todo es sí, no, ¿cómo te fue? Bien, ¿cómo estuvo el negocio? Bien, ¿hacemos algo? No, o sea, como que quedaron así como mudos, no sé, como que les pasa algo. Nos apaguen el chuch. Así. Entonces tenemos que comenzar a trabajar en volver otra vez a retomar ese tiempo lindo de matrimonio, de pareja, de conexión. Entonces estamos haciendo todas estas cosas para que otra vez los matrimonios se vuelvan a conectar. Tengan ese tiempo lindo, ese tiempo de recordar momentos bellos, tiempo de jugar, tiempo de reírse. Porque los matrimonios dejan de reírse, dejan de compartir, dejan como que todo se vuelve rutina, como que todo aburrido. Entonces generamos acciones para que otras vuelvan a conectarse como matrimonio. Y vuelva a nacer la comunicación. Claro. Y vuelva a disfrutar ese tiempo que están juntos, que Dios le ha regalado, esa pareja, y eso es muy importante. Claro, porque vienen tantas cosas, vienen tantos compromisos. Los niños, ay Dios mío, que hay que llevarlos, hay que traerlos, que las tareas, que esto, que los muchachos, no, ya viene el tiempo de muchachos. No, que no lleguen tarde, que esto, que el otro. Bueno, bueno, no se termina, pero muchas veces el matrimonio se va haciendo a un lado. Así es. Y entonces el matrimonio se vuelve feo, horrible, triste. Entonces tenemos que comenzar otra vez. Nos encantan las parejas jóvenes, porque comenzamos a enseñarles ahí, por favor. Por favor, aprendan a primero ustedes y después los niños, porque si ustedes están bien, los niños van a estar bien, los jóvenes van a estar bien. Pero entonces eso es lo que hacemos libres para mal. Así es. Eso es como, mira, cualquier actividad de la vida humana, si tú lo haces bien, va a dar buenos resultados. Tú estás haciendo, por ejemplo, radio, televisión. Si tú lo haces bien, va a tener éxito. También. Todo lo que hagamos bien tiene éxito, ¿verdad? Sí, así es. En el matrimonio igual. El matrimonio, si lo sabemos hacer, vamos a tener un matrimonio saludable, agradable. Pero tenemos que aprender. El problema es que la mayoría de gente no sabe cómo resolver los conflictos. De hecho, cuando nosotros nos preguntan, ¿cuál ustedes creen que es el problema más grande que tienen los matrimonios? La realidad es que es ignorancia. No saben cómo resolver sus conflictos. Conflictos tenemos todos los matrimonios. Así es. Pero el que no sabe cómo resolverlos, se empiezan a lastimar, se empiezan a herir y terminan rompiéndose y causando una gran cantidad de daños a la familia y a la sociedad. Entonces, el asunto es aprender cómo hacerlo. Es aprender cómo tener un matrimonio saludable. Qué lindo, pastores. Estoy muy motivada con todo lo que hemos compartido. Vamos a seguir en nuestro próximo segmento con los pastores. Vamos a hablar sobre algunas cositas que está pasando ahora en el ministerio y a dónde podemos accesar la información para que las personas nos puedan contactar directamente. Así que ahora vamos a tomar una pausa e ir a Bienestar Único con nuestra bella Claudita Muñoz. Compartiendo la visión, les presenta un segmento donde muchas cosas te quedarán claras en el tema de la salud. Este es tu segmento Bienestar Único con Claudia Muñoz. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a su Bienestar Único. Como siempre aquí con ustedes, Claudia Muñoz. Hoy les traje un tema muy, pero muy interesante, que es el cambio de clima que estamos viviendo. Pueden ver que este tema les va a interesar. Cuando nosotros estamos teniendo estos cambios, es importante qué está pasando en nuestra piel. Creo que muchos de nosotros han escuchado el problema que hay con los rayos solares, cómo es que hay que estarse cuidando. Pero vamos más al punto. La radiación ultravioleta es la que llega a la superficie de la Tierra. Se compone de dos tipos de rayos. Uno es el UVA y el otro es el UVB. La radiación ultravioleta también proviene de las lámparas solares y de camillas de bronceado. Puede producir daños en la piel, un envejecimiento prematuro, causar melanoma y otros tipos de cáncer de la piel. Pueden dañar directamente el ADN de nuestro cuerpo, es decir, las células de la piel. Se cree que causan la mayoría de los cáncer de piel. Los rayos UVC tienen más energía que otros tipos de rayos UV, aunque son menos dañinos para las personas al no penetrar en la atmósfera. Vamos a hablar de lo que es el cuidado de la piel. Desde pequeñitos necesitamos ayudar a nuestros hijos a tomar conciencia de que esa piel que ellos tienen debe ser cuidada. Poniéndole el bloqueador de sol, pudiéndoles poner gorritos, póngales las gafas para cuidar también esos ojos. Todos estos detalles que aparentemente lucen ser como una vanidad, en realidad no es vanidad. Obvio, hay veces que somos un poco extremistas, pero esto no es vanidad. Cuidar a nuestros hijos y cuidarnos nosotros mismos es parte de una relación que nosotros debemos tener y a la misma vez un hábito, como les digo, para nuestra vida. Esto tiene que ver con una herramienta que yo les quiero presentar. Como siempre les he dicho que la ciencia con la naturaleza han hecho una tremenda mezcla. Y los científicos están ayudando a descubrir lo que ya nosotros sabemos que Dios en su creación y en su maravilla, como Dios ha dejado en la naturaleza. Por eso, quiero presentarles hoy una maravilla que puede ser usada por ustedes como una herramienta para ese cuidado de la piel. Este se llama Flores. Con Flores ustedes pueden tener el descubrimiento que llevó a que la célula madre de una manzana suiza, que no tiene sabor para comer, pero que descubrieron que tiene la vitalidad de la oxidación que no se puede producir después de cuatro meses de ser partida esa manzana. No estoy exagerando. Usted toma una manzana suiza, la parte, y después de cuatro meses usted va a ver que esa manzana se ha puesto café o negra. Nosotros sabemos que el poder de la oxidación es algo que produce envejecimiento. Por eso mismo, la célula madre de esta peculiar manzana ha venido a ser uno de los ingredientes más interesantes y más importantes dentro de la línea Flores, la línea de cuidado de la piel. Quiero decirles que la línea de cuidado de la piel no solamente tiene la célula madre de la manzana suiza, sino que también contiene noni, contiene blueberries, los extractos de ellos, contiene watermelon, que sería la sandía, tenemos también el sunflower seed, o sea, el aceite de maravilla, también tiene la lenteja, para que ustedes sepan el extracto de esto, y también tiene el aceite de palma, con otros ingredientes más, que por supuesto son todos 100% naturales. Todo esto que les acabo de mencionar ayuda a que su piel pueda hacer un cambio en seis meses prácticamente, porque eso es lo que demora la célula de nuestra piel en regenerarse. Eso ayudará a que usted pueda tener una piel nueva, que tendrá como consecuencia no solamente tener un cutis más terso, sino que las líneas de expresión van a ser más finas, también algunas manchas o pecas incluso que usted pudiera tener en su piel desaparecer. A todo lo que les he dicho, es muy importante que vean ustedes lo que no contiene este producto, y les puedo decir que no contiene petróleo, gluten, soya, colores sintéticos y que haya sido usado en animales. Este producto, como les digo, todos estos detalles y aún más, que por supuesto les seguiré comentando en otros segmentos, es lo que le puede ayudar a usted y a su familia a tener una piel muy, pero muy sana. Quiero decirles que ha sido un placer una vez más traerle información y traerle una herramienta que usted puede usar y que puede disfrutar con su familia para que puedan tener una piel sana. Bueno, quiero despedirme y espero que sea de mucha, pero mucha bendición para todos ustedes esta información. Esta es Claudia Muñoz con Bienestar Único. Muchas gracias. Este fue tu segmento Bienestar Único con Claudia Muñoz. Aquí, por tu programa favorito, compartiendo la visión. Acabamos de ver a Bienestar Único. Seguimos con los pastores Luis y Ania Fernández. Y nos van a hablar sobre los eventos o el evento venidero y cómo podemos contactarlos. Bueno, el evento más próximo que tenemos es nuestra Convención Internacional de Libres para Mar en el mes de agosto del 24 al 26 de agosto en Orlando. Es un hotel muy hermoso. Toda la información la pueden ver en nuestra página web libresparamar.org. Ahí pueden ver toda la información de este evento, que es un evento en el que traemos, vienen mentores de diferentes partes del mundo. Tenemos testimonios y vamos a tener un invitado también muy especial, que son los pastores Aguayo de Perú, Guillermo y Milagros Aguayo. Son unos pastores que trabajan mucho con el tema de la familia, de proteger la familia. Ahora están trabajando también con otro programa que se llama Con Mis Hijos No Te Metas, para impedir que el gobierno tenga influencia sobre las decisiones de educación de nuestros hijos. Y están haciendo un excelente trabajo y son muy especializados en esta área. Así que los vamos a tener como invitados en esta convención, igual que el pastor Frank López, que es nuestro y su esposa de Anzaita, que son invitados siempre en nuestra Convención Internacional. Y vamos a estar compartiendo muchos testimonios y muchas enseñanzas acerca de cómo mantener matrimonios saludables, cómo fortalecer nuestros matrimonios, cómo ayudarnos a crecer para que podamos enseñarle al mundo que somos matrimonios transformados. De hecho, eso se llama la convención, se llama transformados, porque vamos a enseñar cómo un matrimonio se puede transformar, cómo fue transformado el de nosotros un día y miles de matrimonios que han sido transformados. Porque la idea no es simplemente recibir una información, sino ser verdaderamente transformados por la palabra de Dios. Así que de eso se trata esta convención. Así es, así es. Bueno, pastores, muchísimas gracias por haber compartido esta bella visión tan tierna, tan preciosa, transformando las vidas, transformando los matrimonios para que sean unos matrimonios felices, compuestos por la divinidad de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Están nuevamente invitados para otra oportunidad, traer más información que nos pueda ayudar en caminar para que nosotros podamos solucionar muchas de las áreas que pues estamos débiles para fortalecerlas y para poder crecer. Es muy importante el crecimiento, ¿verdad? Que nos lleva a una unión fortalecida, ¿verdad? En lo que es la palabra del Señor y sobre todo lo que nuestro Señor Jesucristo quiere, que seamos una fuerza, una unión, pero una fuerza mayor para poder educar a nuestros hijos y que ellos tengan el bienestar para un crecimiento y una familia saludable. Amén. Así que muchísimas gracias, los amamos muchísimo. Qué bendición estar aquí en este programa tan lindo y a toda la audiencia, de verdad bendiciones, cuiden su familia que es un tesoro de Dios. Así es, y bendecimos a esta radio, a esta emisora y todo lo que están haciendo para que continúen llevando ese mensaje de esperanza a tantas familias que lo necesitan en el mundo. Así que les felicitamos por esa linda labor que están haciendo. Muchísimas gracias por todo eso. Muy bendecidas. Bueno, bendecidas. Y los amamos a todos ustedes y los bendecimos. Hasta la próxima. Gracias. Este fue tu programa Compartiendo la Visión bajo la conducción de Ilén Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com. Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa Compartiendo la Visión.